qué pasa robaleos y robaleras bueno os dije hace unos vídeos que me compraba que me ha comprado un carrete de aliexpress por 100 euros un carrete de 100 euros de aliexpress que a mí me ha costado 85 que hablaremos de por qué me ha costado esto pero vamos a abrir abrirlo como veis por fuera fijaos lo que pone aquí es de la marca no he vi la verdad es que pintó un tía en este carrete y eso hace unos vídeos que subimos unos vídeos pues he hablado sobre esto y hablaba de que me compré a un carrete que me ha costado bueno me ha comprado dos realmente uno es este bueno me ha comprado dos no creo que vengan aquí los dos creo que no vamos imposible que cojan esta casa los dos estamos con un poco de catarrillo y bueno pues eso me ha comprado el carrete de de 100 euros he tenido unos cupones he conseguido unos cupones y haciendo unas cositas de aliexpress donde me han salido por 85 euros el carrete ya os lo digo costaba 100 pavos y esta es la cajita esta es la bolsita donde ha venido súper bien protegido con muchas bolsas de aire de cama con cámaras de aire y demás para que no se haga daño ni demás muy bien protegido además con la marca no había viviendo bien bien visible bueno pues el carrete es el 9 infiniti sw siempre que veáis el sw en los carretes significa salt water salt water significa agua salada entonces pues eso perdonar por la tos estoy un poco a catarrillo bueno aquí te pone más especificaciones yo tengo el 4000 como lo veis aquí marcado el 4000 pesa 325 gramos un ratio de 5 2.1 25 libras que son unos 11 kilos de freno y rodamientos 8 más uno te pone también el hilo el 0 31 milímetros o sea si le metes un nylon al de 4000 si le metes un nylon de 0 31 milímetros te cogerían 200 metros y le metes un nylon de o sea sería equivalente a un 3.0 y te ponen aquí todas las especificaciones y vamos a abrirlo a ver qué pasa bueno pues le ponen que le han metido aquí o sea esto me fascina esto me fascina le han puesto fijaos un trapillo con la marca nueve esta es la hostia esto me parece la hostia aquí tenéis me viene super bien para pescar para cuando voy a pescar a su casting para limpiarme las manos después de de encebar la vica y demás me viene de la hostia además parece de calidad bueno pues me trae esto ya os lo digo un cosito de regalo super interesante cuidado que me tiro las luces bueno a ver qué más hay por aquí bueno pues que vamos viendo vemos que nos trae una una dos arandelitas dos o tres no sé cuántas son dos arandelitas una un par de arandelitas de repuesto estas arandelitas que traen los carretes siempre son para si embobina mal si la ahora lo vamos a ver en la bobina si la bobina tengo de movina más de un lado que de otro pues le hay que meter o sacar siempre suelen traer normalmente de 35 esta trae dos pero bueno deberían de llegar vamos a ir poniendo todo lo que vamos mirando aquí aquí te trae las especificaciones todas del carrete yo la verdad nunca miro estas cosas pero bueno pues eso como tiene de montar todo tararita yo esto nunca lo miro sinceramente este es el el pomo donde donde agarrar y me gusta me gusta que por lo que veo bien 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 esto ya me suena a algo de calidad y vamos ahora a abrir el super carrete también que viene super además del de la caja bien envuelto el propio carrete en estos papelitos de burbuja y este es el carrete no hay ahí está el carrete 9 infiniti parece que va súper suave viene manchado de grasita lo cual no es malo no es malo vamos a abrir esto tiene por los dos lados bien esto es de plástico es bueno siempre es de plástico la verdad prácticamente ningún carrete te lo trae de aluminio o demás vamos a abrir aquí que me interesa muchísimo a ver el guía hilos cómo se mueve a ver si lo enfocamos aquí un poquito ahí está esto es de lo más importante del carrete es esto el guía hilos y el pick up el pick up que es esto bueno vamos a comprobar primero el freno que lleva esto bien vamos a dos toques a ver qué tal aprieta dos toquitos a ver qué tal aprieta y vamos a ir comprobando a ver un poquito más bueno le hay que dar bastante para qué para que apriete lo cual no me acaba de disgustar me gustan las cosas así vamos a abrirlo es súper bonito además vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos trae por aquí por dentro bueno vemos cómo es esto la parte del freno la parte de aquí y a ver esto es importante bueno pues ya veis cómo es esto por dentro mirad tiene dos rodamientos aquí que deberían de funcionar súper bien normalmente aquí trae sólo uno por lo general los carretes ya os digo estos suelen ser sólo de un rodamiento a ver si me enfoca el teléfono ahí aquí vemos dos y no sé si lo apreciáis pero fijaos tenemos el dedo manchado de grasa normalmente esto lo ideal para engrasar los carretes es un grasa especial para carretes o demás y incluso aceite de máquinas de coser muchas veces yo lo que hago es esos carretes de máquinas de coser lo que hago es mezclarlo con la propia una grasa que una gracita que tengas de los carretes propios y para que sea más líquida y engrasar aquí tenemos un agujero a ver si lo veis ahí está este agujerito pues eso lo veis ahí este este que veis aquí aquí pues eso es para también engrasar los los rodamientos todos y demás aquí tenemos otro que también es para lo mismo pero un poquito más pequeñito y y así lo de tema de engrasar y demás los mantenimientos ya lo hablaremos otro otro día porque tienen tienen mucha cosa vamos a poner el freno y vamos a montarlo a ver qué tal y bueno ya haremos un vídeo probándolo en condiciones y demás por cierto bueno ahora lo vamos a ver después de montar esto la verdad es que este carrete tiene una pintaza que flipas vamos a apretar esto ahí está y esto va súper suave esto funciona muy 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 suave mirad esto funciona muy 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 suave este va a ser un carretazo este va a ser un carretazo que flipas vale estaba probando aquí abajo tenemos la palanquita que es si hacemos si lo ponemos así te va para los dos lados ya veis para aquí y para aquí y si esta palanquita la ponemos así que es no yo siempre pesco así pues al frenar no te deja venir para atrás esto es cuando pescas lo necesitas y una cosa de los buenos carretes es cuando frenas no tenga ni un milímetro de retroceso y este no lo tiene tú haces así y te frena al instante no no te devuelve muchas veces lo que hace vamos a ponerlo así le das le das le das le das y cuando paras y te vuelve te viene para atrás unos un poquito de vuelta este no mira para en el instante y no retrocede esto es muy bueno y bueno que hablar más de esto es decir personalmente esto ya va por gustos pero personalmente me parece no bonito lo siguiente me parece un carrete muy 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 bonito pero como digo esto ya es cuestión de gustos y quizás a ti no te guste el azul con el plato además o estas formas a mí sin a mí personalmente me encanta ya os digo yo que va a funcionar bien lo hay que probar cuando lo cuando lo cuando le metamos el relleno y el hilo y demás seguramente le ponga aquí bueno no lo sé no sé si un shimano pitbull o un gk o algo así seguramente de uno con ocho o algo a un 2.0 y ya lo probaremos creo que bueno lo que dije al principio me ha costado 85 euros 84 con algo y cuesta 98 97 98 100 100 y poco he conseguido unos cupones en aliexpress y además unas unos descuentos que tenía y gracias a eso lo he conseguido por 85 si quieres saber cómo hacer para conseguirlos haremos un vídeo abajo pero me tienes que dar muchos likes y muchos comentarios preguntándome por esos cupones de aliexpress y todo el rollo esto es un carretazo señores y señoras haremos un vídeo más en profundidad de él en el mar y demás y probándolo por probándolo en la primera vez las primeras veces que lo abra y lo engrase y lo limpie lo veremos también aquí en el canal y cómo se cómo llevar a cabo el mantenimiento de los carretes lo veremos pronto cuando ese vídeo lo suba al curso de spinning para principiantes que estoy haciendo también en el canal llegaremos a ese vídeo entonces hablaremos también del mantenimiento y mientras tanto si estás buscando un carrete esto te va a ir bien lo probaremos en profundidad como digo después de unos meses a ver qué tal ha ido y demás pero estoy casi convencido de que esto va a ser una compraza y